Pues, tal vez no seamos afines en algunas cuestiones de cómo piensa él o cómo pienso yo, pero yo no tengo nada en cuenta del pidio. Créemelo, Luterio, yo se lo dije al pidio y se lo dije a los compañeros y se lo digo a todos. Si el pidio hubiese tomado el rumbo correcto para poder solucionar el conflicto de peras, yo lo apoyo. Créemelo, yo lo apoyo incondicionalmente, así de fácil, porque a mí no me gusta hacer una piedra en el zapato, ni me gusta hacer un pelo en la sopa, pues así te lo digo. Yo soy una persona correcta, soy una persona humilde también, vengo de abajo. Mis papás son campesinos y vengo de abajo y sé qué es lucrar con la gente vulnerable. Yo no tengo nada en contra del pidio, aquí está el pidio. El pidio, permíteme, en un principio, aquí están las actas. Ya se nos deja pasar a nosotros para participar y tenemos... Aquí están las actas, aquí están las actas, que el pidio no quiso firmar. Bueno, eso fue lo que pide. Lo que pasa es que no quiso firmar porque se metió Francisco Ramírez. Aquí no tiene nada que ver el señor Francisco Ramírez ni el señor Samuel, porque ellos no son parte del comité. Quienes son parte del comité son otras personas, señor. Ellos son... Yo con ellos me entendí. Ellos me están contratando, yo con ellos me voy a entender. Aquí no hay ninguna cuestión. El pidio, inclusive el pidio probó de que yo fuera el abogado para que yo retomara este asunto. Estuvimos en Juzlahuaca. Ahí estuvo el pidio, inclusive se tomó un par de cervezas conmigo y platicamos. Y le digo, mira el pidio, échale ganas. Apóyanos. Quedamos en ese entendido con el pidio. Y aquí está presente. Yo te digo, yo soy hombre. Yo soy hombre y soy hombre de palabra y no me gusta hablar a nadie, a todas las personas. Ahí está el pidio y yo no me voy a dar mentir. Yo hablé con él todavía al último. Me despedí de él y le dije, mira el pidio, apóyanos para que salga este proyecto. Me dijo, sí, vamos a echarle ganas. En ese entendido que damos, yo me fui para Putla. Pero veo que no hay cambio. ¿Cómo no va el cambio? Y todo el trabajo que estamos haciendo, ¿quién no cuenta? Por eso, mira amigo, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo te lo voy a demostrar. ¿Quién soy yo? Y que sí tengo los conocimientos necesarios para poder resolver el tema de peras. Y a eso vine porque sí, ya me han dicho los compañeros, que hay mucha gente intrusa que opina por opinar. El abogado soy yo. ¿Sí? El abogado soy yo. Y yo soy el que tengo la experiencia. Yo sé cómo vamos a hacer las cosas, amigo. Si yo no tuviera experiencia, créeme lo que para qué me meto. No quiero venirnos a engañar. No quiero venirle a meter, a echarle más lumbre al problema. Lo que pasa es que Claudia me dijo que primero vamos a ir debajo del chico pelón. No, aquí no hay. Aquí tengo el acta. Aquí tengo el acta, señor. Aquí tengo. A ver, me sorprestenme el acta. Y ahora estamos en el comité para ver si ellos están involucrados en esto. ¿Están a revisar? Porque digo, vamos a hablar con sustento, porque no tiene caso que nos estemos enfrascando y estarnos haciendo críticas cuando no sabemos realmente de cómo está el tema. Préstame el acta de elección del comité, por favor. A ver, compañeros, miren, les voy a dar lectura de cómo quedó integrado el... A ver, compañeros, tranquilos, tranquilicen sus nervios, porque se trata de una reunión informativa y no vamos a pelear. Simplemente vamos a aclarar algunas cuestiones. A ver, compañeros, miren, únicamente les voy a decir cómo quedó integrado el comité. ¿Sale? Aquí está el acta de integración del comité. Quedó como... Bueno, hubo modificaciones porque como el pidio, pues obviamente no quiso firmar el acta. Y aquí le consta a él, ¿no? No hay que originar un conflicto nomás por originarlo. ¿Sí? Porque al final de cuentas, si tú realmente... Permíteme, si tú realmente quieres a tu pueblo, pues adelante, ¿no? Porque dice él que yo... O sea, que yo no te puedo ver y ese río, yo no tengo nada en contra de ti, amigo. Yo nunca le dije nada a Claudia. Yo le dije si con el pidio, si quedando el pidio vamos a trabajar bien adelante. Inclusive aquí están las actas, ¿no? Entonces, mire, aquí, aquí, de acuerdo a las modificaciones que se hizo en el acta, quedó como presidente Pedro González Ramírez. ¿Por qué? Porque no quiso firmar el pidio y tampoco podíamos retrasar los trabajos. Ya la asamblea la teníamos programada para el día 16 de este mes y no podíamos retrasar los trabajos. Sí, desde que retomaron este asunto fue desde el mes de octubre. Octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, marzo. Estamos hablando de cinco meses, señores. Yo ahorita llevo 20 días y ya voy avanzando todo. Aquí están, mire, aquí están las cédulas de notificación que ya se les notificó a todos los regidores de lo de la asamblea. Ya vino, ya traje el notario público que fuimos a... Ese día el pidio lo sabe, ¿sí? Traje al notario público, al licenciado Luis de Guadalupe, al notario de Guajuapa, lo traje para que le fuera a notificar a todos los concejales. Y no en determinado momento nos fueran a impugnar o nos vayan a impugnar la asamblea y nos las vayan a tirar. Yo lo que quiero es que queden debidamente notificadas estas autoridades y que no el día de mañana digan, no es que no nos notificaron o no nos informaron para la asamblea, porque ellos también tienen derecho de defenderse en la asamblea, ¿sí? ¿Para qué efecto se les notificó a la asamblea? Para que vengan, vengan los concejales. Y si ellos están libres de pecados, pues que demuestren, ¿no? Si usted, si es como dijo Jesucristo, ¿no? El que se sienta libres de pecados, que tire la primer piedra, ¿no? Nadie la tiró, ¿por qué? Porque todo el mundo sabía que todos tenían pecados. Sin embargo, yo, por eso se le está notificando al presidente. Si ustedes dicen, es un corrupto, no ha hecho bien las cosas, no ha destinado el recurso para cada una de las comunidades en cuanto al tema de ruptura, pues que traiga su expediente técnico y que se lo demuestre a la asamblea. Diga, miren, todo lo que está diciendo la ciudadanía no es cierto. Aquí está mi expediente, el cual yo sí ejecuté la obra en Guadalupe, sí, en la escopeta, y él tendrá derecho a defenderse también. No lo podemos dejar en un estado de indefensión, porque es un derecho de ellos también defenderse. Sin embargo, si ellos no vienen a la asamblea y quedaron debidamente notificados, y si la asamblea acuerda que se dé por terminar anticipadamente su mandato, se van para afuera porque se van a ir, pues aquí no hay de otra. No es que quieran o no quieran. Si la asamblea, el día sábado, toda la ciudadanía está de acuerdo en que se dé por terminado anticipadamente su mandato, pues lo sentimos mucho, se van a tener que ir y se tendrán que nombrar a nuevas autoridades sustitutas únicamente que les quede claro que es para que concluyan ahorita el año 2022. En cuanto al otro tema que van a llevar ustedes, su elección de las nuevas autoridades, eso es punto y aparte. Esa es otra cuestión. ¿Sí? Esto, esta asamblea que vamos a llevar el sábado no va a afectar a la siguiente asamblea que van a tener que nombrar a sus nuevas autoridades. Eso es una parte. ¿Sale? Pero que quede claro. Entonces le digo, le voy a decir, a ver si aquí ustedes escuchan, porque yo a mí no me gusta andar hablando chismes, porque le digo, soy hombre. Y tenemos que conducirnos con la verdad, ¿no? No podemos hablar cosas que nomás por querer quedar bien con la gente o querer desestabilizar a la gente. ¿Sí? Porque de eso no se trata. Si realmente queremos el bienestar para el municipio, pues vamos a trabajar de común acuerdo. Yo no vengo a que pelee el pidio con Claudia o con Pedro o con Hugo Lino. No, al contrario. Si él quiere, las puertas están abiertas. Así se lo digo aquí adelante. Él que se sume, que se sume aquí. Hay disgustos por parte del comité. Dicen, bueno, el pidio, ¿por qué no nos ha apoyado? Echale los kilos y que todo salga bien, ¿no? Porque al final de cuentas, este no es un proyecto de Hugo Carrada, no es un proyecto de Claudia, no es un proyecto de Pedro, es un proyecto de todos nosotros. Créeme lo que esto... Espero en Dios, yo creo mucho en Dios, y esto va a salir bien y va a ser algo histórico para peras. Va a ser algo histórico para peras, créeme. Créeme lo. Yo se los puedo decir que va a haber un precedente, que ningún presidente va a querer hacer lo mismo que el que está haciendo ahorita, pues. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar lectura. Entonces quedó como presidente Pedro González Ramírez. Primer secretaria, Claudia Ramírez González. Segundo secretario, Rufino Díaz Cruz. Tercer secretario, Hugo Lino Rodríguez Vega. Tesorero, tesorero propietario, Victorino Pánfilo López. Entonces, tesorero suplente, Sergio López Salvador, que es quien está privado de su libertad ahorita en Cerro Hidalgo, ¿no? Todo por querernos apoyar, porque esto salga bien. Él se arriesgó a ir a fijar la convocatoria. Sin embargo, créeme lo que hasta siento, que hay gente involucrada, quien avisó de que ellos iban a estar en Cerro Hidalgo, mirando la convocatoria ese día. Qué casualidad que los agarraron. Qué casualidad que sabían que ese día iban a llegar a fijar la convocatoria allá, ¿no? Entonces, no nos dejemos creer de tonterías, de cosas que dicen la gente a veces. Tesorero suplente, Sergio López Salvador. Primer vocal, Crispín Niño González. Es el agente de policía de Guadalupe Peras. Segundo vocal, Germán Díaz Cruz, representante de La Joya, Peras. Tercer vocal, Eleuterio Salvador Díaz, agente de policía de San Juan del Río. Cuarto vocal, Aurelio González Morales, agente de policía de San Marcos Peras. Quinto vocal, Emilio González Salvador, agente de policía de La Trinidad Peras. Sexto vocal, Demetrio Mendoza Díaz, ese ciudadano. Séptimo vocal, Jorge Vázquez Rosales, ciudadano. Octavo vocal, Bernardino Perea Mendoza, ciudadano. Noveno vocal, Emeteria Flores Ortiz, ciudadana. Primero auxiliar, Carlos Salvador González, ciudadano. Segundo auxiliar, Filiberto García Rivera, ciudadano. Tercera auxiliar, Filemón Juárez Díaz. Son las personas que entraron al comité. ¿Ustedes escucharon aquí el nombre de Francisco? Y de don Samuel, ¿verdad que no? ¿No? Entonces no podemos hacer falsas acusaciones, señores. Debemos tener cuidado en ese sentido porque a veces pecamos más con la boca que con las acciones, pues, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, ellos son los que están trabajando. Ellos son los que le andan dando. Ellos no duermen. A veces me hablan a las 11, a las 12 de la noche porque tienen dudas. Y a esa hora la tenemos que despejar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra prioridad es que la asamblea salga bien. Que nuestro proyecto de la revocación anticipada del mandato de los concejales salga bien. ¿Por qué? Porque ya no le podemos dar más margen a esto, más tiempo. Porque ya el tiempo nos apremia, ya vamos a entrar a mayo. Y ni tan siquiera se ha hecho la integración y la priorización de obras. ¿Cómo están las autoridades ahorita? ¿Cómo van a quedar ustedes en su comunidad? De nada sirve que sean autoridades que los haya elegido en su comunidad. Si hasta ahorita no hay ninguna obra para su comunidad. Porque ustedes tienen que traerles su petición. Cuando se hace la priorización de obras, ustedes le traen la petición al presidente. Le dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos una ampliación de electrificación. Queremos la red de agua potable. Queremos una pavimentación. Queremos, no sé, un drenaje o algo. Pero hasta ahorita no se ha hecho nada de eso. El recurso lo tiene el presidente municipal. Él sigue siendo presidente municipal. Hasta estos momentos sigue siendo presidente municipal. ¿Por qué? Porque la revocación. Si bien es cierto, si bien es cierto es que el presidente sí presentó la renuncia ante la Cámara. Pero lo cierto es que esa renuncia está viciada. ¿Por qué? Porque al presidente lo tuvieron encerrado. Esa renuncia fue bajo presión, bajo coacción. Está viciada. El regidor de Hacienda, el regidor de Hacienda tiene el expediente. Yo fui a la Cámara de Diputados. Sí, yo me di a la tarea de eso, de investigar primero. Porque yo primero investigo y después acuso. No acuso y después investigo, porque entonces vamos como el cangrejo, voy para atrás. Entonces yo fui, hablé directamente con el licenciado, el asesor jurídico de la presidenta de la Comisión de Gobernación. No me quería entregar las copias. Porque quería acordarlo y sesionar. Le dije, miren, no le den tantas vueltas al tema de pelas, hombre. Aquí está fácil. Yo quiero que me presten el expediente para que yo cheque cuál es el problema. ¿Por qué no ha salido el decreto? No ha salido el decreto porque el presidente promovió una controversia constitucional. Que se violaron sus derechos, sus derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque lo privaron de su libertad y bajo esa presión lo hicieron que firmara la renuncia. Y no, esa renuncia no es válida. Y yo les apuesto lo que quieran, hombre. Díganme cuánto quieren apostar que esa renuncia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a declarar inconstitucional esa renuncia. No va a proceder y nunca va a salir ese decreto. El expediente lo tiene el regidor de Hacienda. Y sí me gustaría que trajera el expediente al regidor de Hacienda. Porque ahí viene la suspensión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión, le concedió una suspensión en contra de la Cámara. ¿Para qué? Para que la Cámara no emita el decreto. Hasta en tanto resuelvan ellos en definitiva. Entonces la Cámara no puede hacer nada en cuanto a... No puede emitir un decreto. ¿Por qué? Porque ya se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el máximo tribunal en nuestro país. La Suprema Corte. Inclusive de eso tiene conocimiento el regidor de Hacienda. Porque a él se le entregaron las copias directamente. A ver, regidor de Hacienda, si pudieras venir, por favor, para explicarles, por favor, porque tú fuiste conmigo a la Cámara. Nos hizo el favor. Yo le pedí el favor al regidor de Hacienda que me acompañara, que fuera a la Ciudad de Oaxaca. ¿Para qué? Porque él era el único que podía tener acceso al expediente. Porque él sí tiene interés jurídico dentro de ese expediente. Del expediente administrativo que se integró en la Cámara de Diputados respecto a lo de la renuncia. Entonces yo no les vengo a engañar, señores. Sí, de hecho ahí tiene la suspensión. Ahorita les voy a dar la lectura de la suspensión. Esa suspensión la decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni tan siquiera fue un juzgado de distrito, ni un colegiado. Fue el máximo tribunal superior de justicia en nuestra entidad federativa, en nuestro país. Es lo máximo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo máximo. Y no va a proceder. La controversia la van a ganar los concejales porque la promovió el presidente municipal, la promovió el síndico, la promovió Braulio, y no recuerdo cuántos más fueron los que promovieron esa controversia. Entonces aquí eso no hay otra pues, como les vuelvo a repetir, y creenme los amigos, autoridades, que si el pido estuviera bien, yo me uno a él y lo apoyo. O me apoyo, o me sumo a su proyecto que traía él con su abogado. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta engañar, ni vamos a dar unas tantas vueltas al tema. Aquí no hay otra que el tema, se tiene que salir por esta vía, la que estamos haciendo, esta es la vía correcta, la terminación anticipada del mandato. ¿Por qué? Porque si la Asamblea determinó poner a estas autoridades, también la Asamblea los puede quitar. Y saben, les voy a decir una cosa, que en contra de la Asamblea no procede ningún recurso, no procede ningún recurso, ningún amparo, ninguna controversia constitucional, ni nada. Así se los digo fácil. Si estos amigos se quieren amparar o quieren promover otra controversia constitucional, no va a proceder. ¿Por qué? Porque contra las determinaciones de la Asamblea no hay ningún recurso, no hay nada. Porque el máximo órgano de determinación, el máximo órgano de gobierno es la Asamblea. Y si la Asamblea los puso, pues también la Asamblea tiene ese derecho de quitarlo, siempre y cuando tenemos que justificar. Por eso el día de la Asamblea tiene que haber un margen de diálogo, de discusión. Por decir, viene la autoridad de la escopeta, o de no sé de qué lugar. Él se le tiene que dar el uso de la voz en la Asamblea y tiene que exponer cuáles son los motivos por el cual quieren que se dé por terminar anticipadamente el mandato de estas autoridades. ¿Sí me explico? No nada más vamos a llevar la Asamblea y vamos a llevar a votación. ¿Están de acuerdo o no? No, tiene que haber un margen de diálogo, de deliberación. Tenemos que deliberar cuáles son las razones por las cuales queremos dar por terminado el mandato de estas personas. ¿Sí? Porque es corrupto, porque no le dio obra a su comunidad, porque no ha venido a abrir las oficinas. Esas oficinas deben estar abiertas. ¿Sí? Porque para eso los eligió el pueblo, para que estas oficinas estén abiertas al público. Hay mucha gente que necesita hablar con el síndico.